Tío, ¿qué coño es eso? Tío, ¿qué coño? ¡Ay, qué susto! ¿Cómo que una nube luminosa? No, no, el mío se ve a la perfección, ¿eh? ¡Grabame, estoy aquí por si pasa algo! Ahí está mi Saray, que no estoy sola. Y el hombre que también lo está viendo. ¡No es tan bonito! Yo soy bonito. Sí, es bonito, pero da miedo. Sí. Ah, después me lo tienes que pasar, ¿eh? Yo no traje mi móvil. Es muy bonito, está muy cerquita nuestro. Es que se está moviendo todo el rato. Tío, es que no es un puto avión. No, no, porque además está muy cerquita nuestro, ¿eh? Por eso. No es algo lejano. No sabría estimar la distancia. Ya sabes que en mi cámara no se ve. Eso es hermoso, es muy raro. Ahora parecería que está lejos, pero en un momento parecía que estaba acá al lado. Pero es que se mueve la nube, se mueve con ello. Sí, sí, sí. Lo estoy perdiendo. Yo en las nubes no lo veo. Lo pierdo. Dale un poquito de zoom. No. Qué raro, nunca había algo así. Hermoso, además. Mira, justo hoy no había traído el móvil para filmar eso. Y yo que estoy en un grupo de ovnis en la Argentina. ¿Ah, sí? ¿Ve? Nunca había una cosa así. Pues Adri también. Gracias. Gracias.